El chino se me acaban de traer el desayuno y efectivamente ya es de mañana. Ya es de mañana, es bien temprano, me dijo la aromosa, pero no le pregunté exactamente qué hora era, pero me dijo que ya es de mañana. Pues aquí en ahora, aquí aparece que es doce, entonces si en Florida es doce, debe ser de siete de mañana. Con razón es porque, con razón tenía sueño, yo dije, oh my god, pero bueno, preguntaron muy bien para ti. El café está bebiendo, pero ahí es el chino, ¿puedo decirle otra vez? Sí, y este es el chino, ¿no? Este es el chino. Ok, y luego de acá. Sí, y el café está bebiendo. Ok, gracias. No, 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 no. Ok, son, acaban de traer mi tecito, el edulcorante, eso, ¿qué cosa es? Oh, una, oh, no es hamburguesa, es un croissant que tiene adentro con esto. Oh, un croissant con huevo. Ok, me voy a lavar las manos, bueno, me voy a limpiar las manos con esto para tomar el desayuno. Me van a traer ahora el café, y pues ya, este desayuno, chicos. Provecho, si están comiendo, pues están viendo esta parte del vlog. Y ya, estamos ya en Alemania, entonces, estaremos ya en suelo alemán. Oh, my God, qué emoción. Ok, provecho. Chicos, llegamos al aeropuerto de Alemania. Sí, Alemania, Germany. Estamos aquí. Y Munich, y pues está todo vacío desde mañana. Hay un montón de gente con chalecos, así que creo que voy a apagar la cámara, porque tal vez no puedo grabar. Ok, chicos, ya tengo que ir a mi puerta, pasamos, acabo de pasar por lo que es seguridad, y me hicieron varias preguntas. Todo el mundo nos sorprende cada vez que les digo que voy a Italia, porque dicen Italia, oh, my God, ¿por qué te estás yendo allá? O sea, pero pues, sí es el amor. Qué bonito. Creo que yo estaba en Munich antes. No, creo que estaba en el aeropuerto de Frankfurt, que también es Alemania. Miren qué hermoso arreglo floral, qué bonito. Ok, no tengo tiempo para eso, chicos. Tengo que irme a la puerta de una vez. Tengo que localizar mi puerta, averiguar. Eso es lo que siempre tienen que hacer, chicos. Así sepan que tienen tiempo intermedio, igual. Bueno, llegan al aeropuerto, a hacer su conexión, vayan directo a su puerta, ubiquen su puerta, asegúrense que la puerta esté bien, que sea su número y todo. Y luego de eso, recién, ya, bueno, aparte de eso, también preguntan, pues, ¿en cuánto tiempo va a comenzar el abordaje? Y una vez que tengan el tiempo exacto, el cual disponen libre, ya caminan, pasen, no sé, vayan a comprar. Pero primero encuentren su puerta. Mi puerta, oh my God, me olvide. Es G28. Oh my God, ¿dónde vi G? Me perdí. G27, G28. Ok, de frente. Oh my God, ¿verdad? Ah, duty free. Ok, déjeme que la paliza en mi puerta y capaz voy a mirar, a mirar por ahí, si encuentro algo para comprar. Oh, G28. ¿Dónde es G28? Aquí dice, oh. Para ese lado de allá. Ok, volteamos. Oh my God, miren cuántas cosas interesantes. Versace, Calvin Klein, sunglasses, oh my God, quiero anteojos. Vamos, 30% de descuento, me muero. Oh, oh, ok, tengo que dejarlos. Ok, encontré la sala VIP, o la sala business de Lufthansa. Y, oh my God, tengo que tomar el sensor. Ok, no puedo subir con mi caballón y mi mochila, pesan mucho. Ok, estamos en el lounge, la sala de VIP, el business lounge. Y, sí, mi puerta era diferente. Oh my God. Oh. Shit. Oh my God, no sé cuál funciona. Ok. Aquí dice ya el número 4, entonces estamos 4 o 5. Ok, vamos a ir a la VIP para comer algo. Yo voy al baño, dame la cara y les voy a mostrar qué tal es. Primera vez que estoy instalando. O-M-G, se re bien bonito. Ok, tele, reloj. Hi. Ok, me voy a sentar aquí. Y, ahora, ¿cómo hago para ir con la cámara? Ok, voy a ir sin la cámara. Porque, qué roche. Yo les muestro lo que me traigo de allá. Ok, chicos, acabo de revisar. Les dejé historias en un Instagram. Ahora, sobre el que yo estoy aquí en Alemania. Y este es mi desayuno. Son huevitos con tocino. Aquí tengo la sal. Un sanguchito. Esto, ¿cómo se llama? Maní y jugo de naranja. No tienen hielo, pero, pues, dice que esté helado. Y, sí, efectivamente, esté helado. No les muestro mucho, chicos. Ni hablo muy fuerte. Porque, pues, obviamente estoy en un lugar público. Y bien fancy, por así decirlo. Espero que nadie lo tome a mal. Pero, pues, en estos lugares no puedes como que estar ahí con la cámara grabando y todo. Porque no se ve bien. Así que voy a tomar desayuno. Contestando algunos DMs, como siempre. Comenzando con ustedes. Y dentro de un rato ya toca mi vuelo. Así que voy a descansar un ratito. Tomar desayuno. Mientras voy contestando DMs. Ya hablé con Jim. Y, pues, ya. Los veo dentro de un ratito. Aprovecho. Ok, chicos. Ya salimos. Ya salí de la sala VIP. 4. Vamos a bajar. Bien, este ascensor transparente. Ok. Me cambiaron de sala. Ahora soy G48. Así que tengo que regresar por donde vine, creo. G48. G48. Ah, ok. No. Tengo que seguir de frente. Ok. Acá hay más gente. Disculpen si pruebo. Se ve medio chueco lo que grabo. Pero estoy como que agarrando la cámara de forma disimulada para que no... Por si alguien piensa que lo estoy filmando. Bueno, acá sí hay más gente. Las tienditas sí están abiertas. Porque en el aeropuerto de Palm Beach, todas las tiendas por donde yo pasé estaban cerradas. Y, pues, acá no. Están abiertas. Así que hacer lo que les dije hace rato. Buscar la puerta primero. Y ver cuánto tiempo me queda. Aunque no creo que me quede mucho tiempo. Porque estuve más de media hora en la sala VIP. Ah, qué bonito. Qué bonito saco. Ok, chicos. Ya nos estamos yendo al avión que está por el lado de allá. Así que vamos a cruzar todo esto. Este es el último vuelo. El tercer vuelo. Disculpen si no les he filmado como que muchas cosas. Pero es que hace tiempo que no viajo. Y como que me da un poco de pena sacar la cámara y todo. Porque la gente a veces te queda mirando y no sé. Creo que he perdido la costumbre, chicos. Después de tanto tiempo sin viajar. A este punto no me acuerdo si 2A es ventana. Ojalá que sí. Porque me gusta ventana. Ok. Hay personas que mantienen a distancia. Y otras personas que no tienen mucho. 2A. Ok, es un avión mediano. No es grande, grande. Pero tampoco es chico. Hola. Gracias. 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 Ok, creo que sí está bien. Soy 2A. Y A es ventana. Pero son tres asientos. Nos vamos a juntar todos juntitos. No. Hacemos que ahora nos... Hacemos que nadie se enteren al siente. Y me acabo de dar cuenta que no hay para conectar. En mi cargador. Y mi celular está con la batería baja. Raya. Chicos, ya estamos. Ya vamos a despegar el suelo. Y nos vamos a Italia para ver allí. Oh, ok. 500 segundos. Que el avión se eleva. Es cuando les dije... En uno de mis últimos videos, en el canal principal, que se siente esa levitación. Agua. Un pichón. Miren qué bonito Alemania. Miren la casita de Dios. Oh, me encantan estas casas. Ven, casa y todo ese terreno con una siente gigante. Me encanta cómo se ve. Ok, chicos. Mi celular no lo cargué. Yo estuve conversando con ustedes bien, con tiempo. Audio, audio, audio. Y no me di cuenta que la batería se estaba acabando. O no está un poquito. Lo estoy cargando con esto. Pero esta batería de acá también tiene poca energía. Y este avión no tiene para enchufar. Porque no es un avión grande. Porque el vuelo es corto. Lo he puesto en modo avión. Está cargando. Me lo voy a apagar y ya lo prenderé cuando esté allá en Alemania. Para poder comunicarme con Jim. Porque me va a recoger. Ok, chicos. Así la vista. Y cualquier poquito les aviso. Voy a dar de dormir en este vuelo sí o sí. Para llegar a Italia relajada. Otro silencio. Otro silencio. Y ya estamos aquí. Así que... Dentro de un rato me encontraré con Jim. Estoy aquí a recoger las maletas. Espero que todas se hayan llegado con bien. Espero que no haya problemas en este aeropuerto. Y ya. Ya los veo luego. Ok, chicos. No sé si íbamos a tomar bus. Pero no estamos como que dentro del aeropuerto. Hemos bajado de un lugar más o menos lejos. Ahí están los demás aviones. Aerolíneas. Todo es diferente. Oh, EasyJet. No sé si eso es. No sé si eso es. Está bien de mi esposo. No sé. Pero... Ok, por acá vamos a entrar. Menos mal. No quería que tomáramos bus. Porque... Mi mochila. Todo pesa. Pero ya estamos aquí. En Ipoles, Italy. Ipoles, Italy. So... Napoli, como le dicen. Di Napoli. Estoy atendiendo a caminar tan cerca. De los demás. Ok. Pensé que iba a demorar más la salida. Pero no. Parece que ya salgo. Estoy con las maletas acá. Así que no puedo hacer que estar bien la cama. Ok. ¡Suscríbete al canal! Come on. Me too. Me too. Let me grab another one of those bags. Oh, yeah. Grab that, please. There's our taxi. His name is... The white one? Yes, Giovanni. Ok. He drives me every day. Oh, ok, ok. El aeropuerto. mi esposa Inez hola hola mi esposa Inez oh mi esposa gracias ok, gracias ahí está la Gatorade para ti no, no, no tengo aquí ok, gracias fue rápido el aeropuerto si ok estamos aquí vamos al hotel ahora no hay Starbucks hay solo uno McDonald's acabo de ver un McDonald's no acabo de pasar un no no Gino es contigo todo el tiempo yo estoy aquí Gino y la familia oh ok su hermano su hermano ¿a qué distancia está el hotel? sí él es una persona de confianza ok ¿el hotel a qué distancia está? poco poco es muy rápido solo cerca ok 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 pero sí es cerca del centro de la ciudad no 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 ahora sí vamos a empezar por la ciudad miren en la parte de aquí como un cerro un cerro con un montón de casitas que se parece a Lima una parte pero aquí es una montaña o una montaña es una de estas que viene de la ciudad ¿verdad? sí esa es la ciudad esa es el centro pero esa es más como la ciudad ¿viste ahí? es muy viejo tienen viejos castles sí oh como esa viejo que esa ¿qué es eso? una iglesia? probablemente un monasterio no la mayoría de la gente aquí son católicos ah ok no no práctica no práctica no práctica jaja jaja mira este viejo es difícil ok esta ya es la ciudad ciudad ok esta ya es la ciudad ciudad i went to the market to buy drinks and to buy stuff ¿Quieres ir para el hotel? Sí, compro esta hora Tenemos un pequeño refrigerador Ok, bebé, genial Me imagino que quieres estar cansada y hungry Sí Quiero tomar un bello, limpiar mi cabello Quiero ir a dormir Y ir a dormir Estoy cansada Abrazame toda la noche Y no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Te vas a gustar ¿Tú eres con la cámara en este momento? Uh-huh Ah, ok Estoy filmando el club Estos edificios, edificios grandes son arriba Nosotros estamos en un poco donde están parqueos estacionamientos y estas cosas Uh-huh, ok Y cerca aquí es la ferrocarril por todo, todo, todo de de Italia y Europa Mmm Ok, esta parte se ve como que no muy bien cuidada Mmm Creo que esta parte que Jimmy dijo que no era como muy limpiecita creo ¿Ves? Las paredes pintadas Ah, aquí está el hotel ¿Cuál es el hotel? ¿Este? Sí ¿De nosotros? Oh Ok 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 Pensé que yo no puedo Oh, este descollo de aquí Dino, Dino, Dino Dino Gracias 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 No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ok, gracias Gracias Un carito Un carito Un carito Un carito Un carito Sí, baby Gracias Gracias Ok Ok No nosotras No nosotras Como, no en la mejor área Pero... Pero todo está bien No, esto es injusto Estas son石as Estas son frías Estas son grandes Oh, ok, ok, estamos en una zona medio antiguo, así como si fuese el centro de Lima que tiene las personas, algo así. Ok, Jim compró varias cositas de súper chicos. ¿Por qué no? Estamos en el hotel, pero tenemos un mini, un mini, un refrigerador pequeño, así que ahí. En esa refri pequeña vamos a poner las cosas. Este es el hotel. Jim me dice que hay un gimnasio en este hotel, así que cuando él vaya a la oficina y yo me quede, pues iré a entrenar todos los días. Y pues sí, se ve, no hay nadie. Jim me dijo, cuando Jim recién llegó acá, creo que él era el único cliente, o había otro cliente más, pero sí. Estaba prácticamente vacío todo ese lugar. Bueno, y eso fue, como les digo, ya hace tres meses, pues, ¿no? Ok, así que ya estamos acá. Estoy contenta. ¿Está aquí? Ok. Vámonos. Oh, eso es el barco de la supermería. Supermería. Ok. Bye, bye. Ok, vamos a hacer check-in, o bueno, que me registren, y ya, aquí estamos, en Italia. Hola, mi esposa es Siri. Hola. Sí. Oye, ¿quién yo qué me sé? Sí, sí. Está en el marido aquí. ¿Qué es eso? El coronavirus. Oh, pensé que iba a ir abajo. Sí, sí, está abajo. Sí, está abajo. Ahora está en el camino. Increíble. Oh, tienen que salir de aquí. Jim acaba de asustar. Me acaba de decir que supuestamente los casos estaban bajando aquí en Naples, pero pues ya subió. Pero mi boss está aquí. Siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Puedo ver el gimnasio, bebé? Sí, vamos a ver. Es un pequeño gimnasio, solo dos personas pueden ir al mismo tiempo. Oh, ok, ok. Vamos a ir al gimnasio. Ok. Oh, muy bien. Tiene las pesas, el mat, la elíptica, caminadora, bicicleta, otra bicicleta y una funcional. Ok. Creo que tiene lo básico, va a ser. Es como un gimnasio básico. Sí, perfecto. Sí. Vamos a ver cuánto subo de peso en estas dos semanas. Vamos a ver cuánto subo de peso. Sí. Ok, así que tenemos un gimnasio pequeño para poder entrenar. Y ahora sí. Ay, me encanta el piso. No, no, no. Freunde, me pasa nada. Así, hè. Estoy tired, baby. Yo no. ¿Por qué no te tocó en este allemaal? ni tan solo. Es muy muy, muy lockeda. Oh, mira. Eso es muy suelo. SurENNa, por la otra parte. Aquí la otra parte para adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué tienen en el restaurante? Aquí ¡Dumy! Tenemos la mejor habitación en el lugar ¿En serio? Sí Ok, entonces tenemos la mejor habitación, vamos a ver qué tal es la habitación Estoy muerta de cansancio, chicos Ok, vamos Estoy cansadísima, cansadísima Ok, ok En tu nueva casa El apartamento se revela Sí, creo que estás muy bien ¿Vamos a ver qué tal es la habitación? ¿Vale a mí una? Sí, para mí, ¿tú no tienes tu teléfono? No No Oh, vamos a ver Come on in Oh Come on in, just lock the door first Ok I'm going to give you the tour What do I have first? Here's all the closets Closets, towels Here's the expresso machine Food Oxy expresso, ok There's your batas Las batas They have artwork, beautiful artwork Ok Oh, it's a nice shower Yeah, shower and... Ok, las cositas Bode Ok 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 It's like a mini apartment Yeah, it is, it's the suite This is the best Why this is the other door for? For entering the suite If you want to come in that way Oh, tenemos dos puertas See what it is? Or the habitación They have artwork Oh, welcome home Los cuadritos Oh, tenemos dos televisores Yes Water This is the water from here Some bed and don't Why we have the Chinese thing? Because Oh, because you ordered the Chinese I ordered Chinese food and I saved the chopsticks for you Oh, thank you my love Yeah And then over here This is your area for your clothes Oh my gosh Oh my gosh Oh, this is for me This is for my clothes Ok, this is for me Here's the safety deposit box I got fresh fruit Water, salad Oh, and I have another mirror here Yeah And then come on out here This is your area Oh, look The table The chairs That's very nice I can make my videos Look at this Oh Wow Look at the terrace Oh my gosh That's the Port of Naples Wow That right there is the famous Mount Vatsubias And Pompeii Okay Where they found all the burned bodies Are down below that Oh my God Oh my God Oh, look at those big boats Ships The ships The US Navy has the base here Oh my gosh There is the sea There are the big boats All Naples 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 And What is this thing Looks like They're an old industrial facility That's shut down Oh, okay It's a Yeah, but here's all the offices Oh, I forgot how it's called facility A place to be abandoned Or closed Are these factories? No, offices Oh, offices Look at that building It's weird And here too The thing over there You can't see it We'll drive by tomorrow But that thing in the middle Right there between that pointy thing That's the prison Where all the mafias are Oh, there's a prison It says Okay Oh my gosh Look at The things are there All the mountains Wow We have a giant view here See? No other room has this Oh, we're the only one We're the only one We're the only ones that have a large house The others No We have a large house The others have it Okay Oh my gosh Oh my gosh I'm so exhausted My face I'm so tired You get some sleep Why did you take a shower? I was gonna say that I'm just kidding Okay, so this is my side of the bed This is my side of the bed Same as everything Me gusta esta mesita con las... Los ojos me están ardiendo Oh my eyes are burning Yeah, you gotta give in the shower Oh my God Miren mis labios Estoy totalmente deshidratada No he tomado nada de agua en el segundo año Me dormí este último vuelo todo Así que no tomé nada de agua Estoy hecho una desgracia Oh, me arrena lista Oh, what is your meal? Salad Italian cookies for you Oh, thank you baby Veguetita para mí, ensalada No Just snacks Oh, okay, okay Snacks And these are the breads Because I got lunch meat For sandwiches Okay, okay Um Oh, these are the plastic bags that are... Yeah They don't use them Yeah, no, no This is the... Este es el material de bolsa Que tenían también en Francia Que parece como gamusita Y que son, creo que biodegradables Que es ese tipo de bolsa No es la bolsa a bolsa De plástico Oh, no No, no, no se me bebe No queremos atraer las demás cosas Oh, mira chicos Estoy como sonámbula Quiero tomar una siesta Quiero bañarme El cabello me la vi ayer Pero... Lo siento raro Así que me quiero lavar otra vez Y... Y me quiero echar a dormir ahorretito Empieza a me wash my hands Ya? Oh my god Este ojo está que me arde Y me arde bastante Porque... He estado bastante tiempo Sin los... Sin mis lentes de... Sin mis lentes de descanso Que los tengo en mochila Pero cuando los usé Eh... Eso... Y... Y he estado con un celular bastante tiempo Así que mis ojos están rojos Eh... Están hinchados Y pues... Aquí me di cuenta Que Max, mi amor Me arañó El otro día jugando Max me hizo así Y... Viendo bien Creo que me dejó una marca Así Me arañó Ay... Tengo que fijarme Que hora es En Florida Para llamar a... A la dog sitter Y... Preguntarle Que tal van hoy día Ayer cuando hablé con ella Me dijo que estaban bien Estoy muy... Estoy muy cansado Chicos... Eh... Voy a cambiarme Estar con algunas cosas De la maleta Me voy a bañar Y me voy a dormir Por lo menos a la tarde Estoy cansadísima Nos vemos después Chicos... ¿Cómo están? Acabo de... Oh my gosh... La luz está bien fuerte Eh... Hace ya un buen rato Despertamos Tomamos una siesta Pero así... Súper... Oh... Tomamos una siesta Dormí... ¿Qué hora he dormido? Son las once y tanto de la noche Pero como cinco y algo En Miami Así que... No tengo sueños Hubo que es... Todavía por... Eh... El cambio de hora El cambio de hora Eh... Yo me puse mi pijama Eh... Me bañé Descansamos Oh my gosh... Dormí tan rico Y me pasó algo feo Porque desperté Y Jim no estaba en la cama O sea... Como que desperté Pensando que estaba en mi habitación En Florida En mi casa Y vi todo miedo ¿Qué es esto? Vi la luz prendida ¿Por qué la luz está prendida? Nuevamente Por unos segundos Olvidé que estaba acá Y pensé que estaba en mi casa Porque... Digamos que hay cosas... La estructura de la habitación Es similar A la de mi casa Entonces... Vi... Y dije... Oh my God... Como que... Me desperté Vi todo Y... Pensé que era mi casa Pero me llamó la atención Ver todo diferente Dije... Y vi la luz prendida De pasadizo Y dije... ¿Por qué está prendido? Y no sé... O sea... Me perdí totalmente Y luego dije... Jim... Y luego él me contestó Desde acá Desde la sala Porque la habitación Me está acá al frente Y me dice... Aquí estoy... Y yo... Ah... Y ahí ya... Como que viene en mi... Oh my God... Que feo... Pero bueno... Es... Cuanto tiempo chicos... Eh... He descansado... Tengo hambre... Así que vamos a tomar... Sopita ramen... Que es lo único que teníamos ahorita Porque... Como no dormimos de largo... Pues ya no fuimos a cenar... Y el restaurante... Pues obviamente ya cerró... Porque son once y tanto de la noche... Dejé que les muestre... Esta es la habitación... Ahí trajo unas cositas que traje para el gym... Esta es la habitación... Creo que sería bonito grabar... Acá... Con esta parte de fondo... Creo... Porque pues... La ventana está ahí... Pensé que iban a ser ventanas más... Eh... Grandes... O hasta abajo... Para que me dé más luz... Pero pues no... Así que capaz grabo parada ahí... O pongo el trípode acá... Y pues grabo con este fondo... Pero no voy a tener mucha luz... Acá tengo el trípode... Ah... Aquí ya organicé mis cosas... Aquí también organizé lo que es mi ropa... Otra ropa aquí... Entonces ya organicé mis cosas... Es lo que voy a hacer... Y como vamos a tomar la sopita ramen... Pues tengo que llenar esto de agua... Ah... Vamos a... A Jim le traje su colonia... Esta de aquí que es bien bonita... Es de Dolce & Gabbana... Y me encanta porque tiene... La tapa como una coronita de un rey... Es que está bien bonito... Y bueno... Ahorita les voy a mostrar... Que sopita vamos a hacer... Porque... Es sopita ramen... Pero son sopas de acá... Yo traje igual unas de allá de Florida... Traje esas sopitas de allá... De la casa... Para comer... Y traje cocoa... Y también traje esto de aquí... Que lo van a ver en un hall... De Jim y sus compras de supervivencia... Que justamente... Traje para él... Para que se lleve a la oficina... Porque no siempre pueden salir a restaurantes... Por el tema de la pandemia... No hay muchos restaurantes abiertos... Muy poco... Entonces hay ocasiones en las cuales... De verdad Jim no ha tenido donde ir para comer... Así que... Les traje... Así que le traje todo esto... Para que él se lleve a la oficina... Ok... Les voy a mostrar ahora la sopita ramen... Esa es la sopa que yo traje... Ok... La sopita que trajo Jim es esta... Miren esta sopa de aquí... Tiene... Es... De... Igual... Listo en 3 minutos... Es de esta forma... Y pues... Es una sopita ramen normal... Solamente que es de acá... Así que se puede ver... La diferencia en el empaque... Y las otras sopas son... Estas de aquí... Que se ve como que más... Ah no... Es la misma marca... Solamente que... Oh... Este es Nouros... Jacky Soba Pollo... Solamente que ese no tiene ataba... Por eso se veía diferente... Y este es de Gamberetti... No sé cuál es cuál... Pero vamos a hacer uno de cada uno... Acá tengo bebidas... Jugo de naranja que Jim compró... Y me ha comprado varias cosas... Ahora que pues... Sabe que yo estaba viniendo... Para que tengamos todo lo necesario... Oh... También tenía atún... Ay que rico... Me encanta tomar la sopita... Ramen con atún... Es una combinación... No sé si común... Pero... Para mí no era común... Pero lo probé... Me encantó... Y me quedé ahí... Prueben chicos... Sopita de ramen con atún... Es lo más rico del mundo... Oh... Acá hay peanuts... Y bueno... Voy a hacer la sopita... Y ya les muestro cómo queda... Ok... Aquí veo la diferencia ya... Este es de pollo... Y como ven tiene verduritas... Aquí está... Y viene la salsa... Y según lo que sale... Supuestamente es... Bueno... No es que sea sopa... Sopa... Porque acá sale que... Hay que agregarle el agua... Y luego que ya pasados 3 minutos... Escurrirlo con esto... O sea... Lo pones así... Y lo escurres de esta forma... Para que salga por acá... Que se cuele... Y luego le pones la salsa... Pero pues... Yo no lo voy a escurrir... Porque me gusta sopita... Como sopa... Eh... Y el de acá... Que no sé... Que lo voy a tomar... Que lo voy a tomar yo... Porque Jim quiere el de pollo... Pero este no sé... Es lo único que hay... Así que lo quiero probar... Pero no sé qué sabor será... No sé qué es esto... Pero no tiene nada... No tiene ninguna verdura... Y acá está su salsa... Pero bueno... En este sí es polvo... Y el de acá es líquido... Así que vamos a ver qué tal es... Pero eso va a ser nuestra cena... Y el agua ya... Falta poco para que hierva... Y pues ya... Les muestro cómo queda el final... Ok chicos... Y así se ve mi sopita... La de Jim es igual... Solamente que se pueden ver las verduritas... Ya le di para que él coma... Pero pues así se ve la mía... Sabe bien... Eh... Acá tengo unas salitas de pollo... Que Jim había comprado... Que pues están frías... Pero no tenemos microondas para calentar... Pero todo bien con eso... Aquí me traje... Le traje yo a Jim... Estos tés... De... Para alivio del estrés... Porque pues con tanto trabajo y todo... Jim debe estar súper... Bueno y está... Súper estresado... Así que estos tés le gustan... Acá estoy haciendo uno para él... Yo me hice uno... En este mío... Yo me preparé este de aquí... De manzanilla... Que sé que es manzanilla... Por la foto... Así que le voy a poner ahora el endulzante... El tecito es para... Al final... Al final que terminemos de comer... Porque... A Jim le... Le llevé una... Déjenme que lleve esto... ¿Te gusta tu sopa, baby? Sí Eso tiene un sabor interesante... Sí, es bueno... Ok, yo voy a tomar esta... Y me traje esta Coca-Cola... De la refri chiquita... Que como dicen... Es cero azúcar... Pero miren como está escrito... Cero... Succheri... Algo así... Pero bueno... Voy a tomar esto... Al ladito... Con mi sopita... Y al final... Ya tomamos... El tecito... Y acá tengo pues... Mi botella de agua... Que tampoco... Que aún no acabo... Y así chicos... Aprovecho entonces... Si están comiendo... Es momento de ver esta parte del vlog... Ay... Tengo hambre... Me muero de hambre... Ok... Le voy a colocar... Esto aquí... Ya tomamos el té... Y luego ya nos vamos a dormir... Y pues ya... Mañana empieza un nuevo día... Y nuevamente... Le seguiré grabando... A ver qué hacemos de interesante... ¡Cuídense!